que su partido gestiona el aeropuerto, las cercanías, la M40, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que ellos sepan que han tenido los mismos problemas. Ese politiquio no le corresponde a nadie en esta Cámara, por lo menos en aquellos que tienen responsabilidades de gobierno, cuyo gobierno sí que está muchas veces desaparecido durante todos estos meses, sobre todo al frente de la pandemia. No me lo esperaba de usted, pero bueno, debe ser que hay que crecer en el Partido Socialista siempre arremetiendo contra la Comunidad de Madrid. Bueno, el cierre ha sido tan brutal que, como digo, Barajas ha sufrido el más prolongado de su historia. Ya hizo una catastrófica en ocho regiones y nadie predijo la acumulación de semejante nevada. Sí, la propia nevada, pero no la acumulación de la misma. Por eso todo se bloqueó en todo el territorio y en otras siete comunidades autónomas. Hemos activado a 300 miembros de la UME, a 1.300 bomberos, agentes forestales, protección civil, brigadas forestales, casi 3.500 voluntarios. 732 vehículos, dos helicópteros, 57 quitanieves, numerosos 4x4 para llevar alimentos a todas partes, también a la Cañada Real, donde nosotros también llevamos otro tipo de enseres y de necesidades. Y entre otras cosas, las personas que allí se trasladaron recibieron apedradas a la gente porque no querían tampoco ni ayuda ni tampoco abandonar sus casas por culpa de la ocupación que fomentan los que tiene usted detrás. Y muchas familias de la Cañada Real no han podido ir allá donde se les ha propuesto alojamiento por miedo a abandonar la chabola y que se la ocuparan. Los que siempre están con el tema de las drogas y de la ocupación, que como digo, los tienen ahí detrás. ¡Gracias! ¡Gracias!